Bueno, le podría responder mejor seguramente el ministro de Hacienda o el presidente de la agencia tributaria, no conozco el detalle técnico. Lo cierto es que existen esos mecanismos de colaboración internacional que buscan que no exista opacidad, que la transparencia sea absoluta. Bueno, lo que se ha conocido en estos días a través de una información periodística es que existen sociedades residenciadas en Panamá cuyos titulares, algunos de ellos, son españoles. Entonces, eso en sí mismo no es ningún delito, no es ninguna irregularidad, más allá del juicio ético que pueda merecernos, pero lo cierto es que si una sociedad está constituida en el mundo actual, un mundo abierto y globalizado, donde hay libertad de circulación de capitales, si está constituida conforme a la ley panameña, si paga sus impuestos en Panamá, no hay ninguna irregularidad. Otra cosa es que pueda parecer que es una manera de pagar impuestos fuera de tu territorio nacional y eso te puede merecernos un juicio ético, pero desde el punto de vista legal, el hecho de que existan estas circunstancias no necesariamente implica una ilegalidad. En todo caso, tanto la Agencia Tributaria como la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional ya han iniciado actuaciones para identificar si hay alguna irregularidad en toda esta situación.